Este angelito sería hijo de Octavio Ocaña. En redes sociales y medios de comunicación el nombre de Octavio Ocaña ha sido muy mencionado en las últimas semanas. Tristemente hasta ahora no se han especificado los verdaderos motivos por los cuales este joven actor partió de este mundo. Sin embargo, en estos momentos su nombre se ha hecho popular en redes sociales debido a que aseguran que él sí dejó descendencia en este plano terrenal. Esto surgió a raíz de unos comentarios que realizó una vidente en el programa de Javier Seriani y Elizabeth Stein, Chismenolay. A especular sería hijo de Octavio Ocaña. Para dejarnos con el ojo cuadrado, Elisa y Javier compartieron que los seguidores de su programa reaccionaron a esta noticia. Después de que se abordara el tema de la pérdida de Octavio, el pasado 28 de octubre, la vidente platicó que el querido y conocido Benito Rivers de la serie Vecinos no descansaba en paz pues aún tenía la preocupación de un niño que había dejado aquí en la tierra. En la carta que leyó la vidente aparecía un hombre llevando una balsa en la cual se encontraban una mujer y su hijo, indicando que él era el sostén económico de ambos. Y vemos que el niño está hermoso, coloradito, pelirrojo. Ante las palabras de la vidente, los periodistas Elizabeth Stein y Javier Seriani de Chismenolay aseguraron que tal vez esta preocupación se trataba del hijo de Nerea Godínez, a quien Octavio trataba como suyo. No obstante, los internautas en redes sociales no opinaron lo mismo. Por esta razón empezaron a mandar imágenes del hijo de la expareja de Octavio. Muchísimos seguidores dieron a conocer el perfil de la exnovia de Octavio, quien también ha compartido la pérdida del actor que partió de este mundo a sus 22 años de edad. En los últimos días, esta joven ha compartido imágenes, donde aparecía junto a Octavio. Pero coincidentemente, esta chica parió un hermoso bebé en octubre. Los internautas, por supuesto, quisieron investigar más a esta mujer. Ella actualmente tiene una relación. Y el pasado mes de octubre dio a luz a un niño. Este pequeñito es extremadamente hermoso, pero lo que más llama la atención es que los internautas aseguran es igualito, igualito a Octavio Ocaña. Muchos opinaron que de ser cierta esta noticia, Octavio sí habría dejado un pedacito de él en esta tierra. Pero imagínate qué bendición sería para los padres, para la familia. Tener un nieto. Exacto. Elisaberistein con sus propias palabras indicó que de igual manera de ser cierto esto, pondría muy feliz a la familia Ocaña. Porque así, la familia del intérprete de vecinos, podrían tener algo de él aquí en esta tierra. Aún así, dijeron que se manejaría todo con mucho respeto. Que Elisaberistein y Javier hablarían con el papá de Octavio, el señor Octavio Pérez, para conocer su opinión acerca de este tema tan controversial. Javier Seriani, por su parte, indicó que después de hablar con la vidente, él no pensó que estuvieran hablando del hijo de Nerea Godínez. Por lo que él no desechó la probabilidad de que este bebecito, sí sea el hijo de Octavio. Los periodistas también hicieron énfasis en que, probablemente, en los últimos días salgan muchos más hijos de Octavio Ocaña. Ya que esto sucede muy seguido, cuando alguna celebridad pierde la vida. Por otro lado, Nerea Godínez, prometida de Octavio, ha compartido muchas imágenes del famoso actor de Televisa, demostrando cómo a él le encantaba cuidar de su hijo, que Octavio era todo un padre para el pequeño. Incluso se llegó a dar a conocer que él ya lo llamaba papá Tavo. Obviamente esta noticia hasta este momento no ha sido nada comprobada, pero los internautas han puesto a comparación imágenes del bebecito, junto con imágenes de Octavio cuando era pequeño. La verdad es que sí se parecen mucho, mucho. Pero obviamente ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.